Antes de comenzar con el video te daré un mensaje del patrocinador del canal. En WhoCase.com son especialistas en licencias originales de muchos juegos y software. Entonces si estás interesado en adquirir por ejemplo una licencia original de Windows 10 Pro ya tienes una excelente alternativa para hacerlo. Además obtendrás un 20% de descuento en tus compras de software. Para reclamar este descuento vas al enlace que te dejaré abajo en la descripción. Ahora vamos a comprar nuestra licencia y antes de proceder al pago colocamos el código promocional WD20. De esta forma se tendrá en automático el 20% de descuento. Y bueno sin más que decirte continuemos con el video. Comenzaré hablándote de un personaje bastante interesante. Edward Joseph Snowden mejor conocido como Edward Snowden nació el 21 de junio de 1983 en Elizabeth City, Carolina del Norte. Él es un consultor tecnológico informante, antiguo agente de la CIA y también de la Agencia Nacional de Seguridad. Este hombre es mundialmente conocido por haber hecho público en el año 2013 los programas secretos de vigilancia masiva, Prism, X-Kidscore y otros programas altamente secretos en los periódicos The Guardian y The Washington Post. Estos programas pisoteaban la libertad en internet y las libertades básicas de todo el mundo con su sistema de vigilancia secreta que interceptaba todo el tráfico de internet de las más grandes compañías para luego filtrarlo y ver la actividad de las personas, sus datos personales, entre otras cosas. Dicho programa tenía en marcha desde el año 2007 y fue el programa número uno de inteligencia de la NSA. El revelar esto obviamente lo convirtió de manera inmediata en un criminal para el gobierno de los Estados Unidos. Como curiosidad Edward difería con la forma de revelar información de Wikileaks. Sin embargo reconocía que hacían un excelente trabajo, pero sentía que no le daban el enfoque correcto a la información que tenían en sus manos. Él ha solicitado asilo político en cantidad de países, desde Hong Kong, China, Rusia, España, Venezuela, Ecuador y que te explique cuántas peticiones de asilo político pidió requeriría otro video completo. Pero lo más importante es que por supuesto que él tenía una frase bastante interesante. La vigilancia no tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el poder. Guarda muy bien esta frase ya que te será una excelente referencia para el resto del video. La CIA o Agencia Central de Inteligencia es un servicio encargado de recopilar, procesar y analizar información de todo el mundo para la seguridad nacional de Estados Unidos desde 1947 y goza de una total independencia para hacerlo, ya que solo debe rendir cuentas al director nacional de inteligencia. Es como un estado dentro de otro estado. Esta agencia siempre ha estado rodeada de misterios muy turbios. No solo el del tema de este video, que te explicaré más adelante, sino porque también ha dirigido y ejecutado numerosos asesinatos de personalidades políticas, golpes de estado, derrocamiento de gobiernos contrarios a Estados Unidos, financiamiento de organizaciones terroristas, secuestros, etc. Es una lista muy grande. Todo para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. Para esta agencia el fin justifica los medios, aparentemente sin importar qué tan lejos pueda llegar. Es por la seguridad del país de las libertades, de la tierra de las oportunidades. Ni sus propios ciudadanos se salvan de ser víctimas de esta agencia, ya que para ellos cualquiera puede ser, así es, una amenaza para la seguridad nacional. En el año 2017, Wikileaks publicó una cantidad masiva de información del arsenal informático de la CIA, con el nombre código BOLT7 o en español BÓVEDA7. Estos software clasificados incluyen herramientas para infiltrarse en cualquier sistema operativo, obviamente pasando por Android, iOS y Windows, todos aprovechando vulnerabilidades que son de día a cero, lo que significa que las personas y el mismo fabricante las desconoce. Estas armas cibernéticas estaban ocultas en una reta aislada de alta seguridad en el Centro de Ciberinteligencia de la CIA en Langley, Virginia. Entre documentos y archivos sumaban cerca de 9.000 ficheros, entre los cuales había secuencias de comandos que podían ser utilizadas por la CIA en una amplia gama de formas, incluso vulnerando televisores Samsung para recopilar el audio de los usuarios desprevenidos y también para dispositivos móviles, en todos los casos de forma indetectable. Wikileaks dijo en uno de sus tweets que esta organización era capaz de irrumpir en la mensajería de aplicaciones como Signal, Telegram o WhatsApp, a lo que la compañía de Telegram respondió que las vulnerabilidades estaban dirigidas a los sistemas operativos como iOS y Android, no en concreto a su aplicación. Lo que sí es verdad es que estas vulnerabilidades representaban una puerta abierta por la cual se podía llegar directamente a la información de estas aplicaciones, por lo que era responsabilidad de compañías como Apple y Google corregir estos problemas. Esto fue el equivalente a dejar al descubierto una red de túneles y pasajes ocultos en los sistemas operativos que todos usamos diariamente, lo que se traducía en mucho tiempo de trabajo. Localizar y cerrar estas brechas no era una tarea fácil. En teoría se supone que se debieron resolver la mayoría de los problemas de seguridad. No obstante, no es algo que se pueda asegurar. El analista senior Josh Celonis de la compañía Forester, que es una compañía que se encarga de realizar investigaciones de la tecnología para negocios y mercado, dijo que este problema se debía a que las vulnerabilidades comprometían los dispositivos de tal forma que era posible acceder a la información por medio de muchas vías, desde una captura de pantalla, guardando las pulsaciones del teclado o por medio de la interfaz del dispositivo, por lo que reafirmó que el funcionamiento y el cifrado de las aplicaciones de mensajería era correcto. El detalle es que era posible acceder a la información antes de que fuera cifrada. En el Vault 7 también se encontraron evidencias que apuntaban a que la CIA acostumbraba hacer ataques de bandera falsa. Esto significa que simulaban ser otro país o grupo de ciberdelincuentes para obtener lo que buscaban sin ser incriminados. Es por eso que se llama de bandera falsa. Esto lo lograban por medio de Umbridge, que es la división de dispositivos remotos de esta agencia. Ellos se encargaban de recoger, analizar y clasificar el software malintencionado de otros países que se ha usado para espiar y extraer información, en su mayoría robado de la Federación Rusa o de China. La CIA no tiene registros o documentos que comprueben el uso de estas técnicas robadas, o cuando menos no de esta forma. Es la palabra de Wikileaks contra la CIA. Que por cierto, si no has visto mi investigación de Wikileaks te invito a que la veas por si te quedas con ganas de completar esta información y te la dejaré en una tarjeta por aquí y abajo en la descripción. Pero si pensabas que todo era robado en la CIA, no. Ellos también desarrollaron Cherry Blossom, el software que es capaz de introducirse en los routers Wi-Fi de uso doméstico. Eso significa que al infectar el router, ellos tienen el control total de toda la información de todos los dispositivos que se conectan a él, sin importar la seguridad en los sistemas operativos, lo que es conocido como un ataque de intermediario, por su nombre en inglés Man in the Middle. Se llevan toda la información entre el servidor y nuestro dispositivo. Básicamente todo lo que estamos haciendo, desde correos electrónicos, direcciones web, contraseñas y cualquier dato que pase por la red. Esto lo lograron haciendo pasar a Cherry Blossom como un firmware modificado para el router. ¿Por qué te recuerdo que los routers tienen su propio sistema operativo? Pues bueno, esto es detectado como una actualización del sistema operativo. Desde el 2017 hasta la fecha se desconoce si todas las marcas fabricantes de estos dispositivos solucionaron este problema de seguridad. A todo esto, personas como Brian Becci, especialista en seguridad informática de la compañía Barony Systems, que precisamente es una empresa de ciberseguridad que analiza el comportamiento de los ciberataques, dijo que el potencial de este incidente va más allá de lo que imaginamos, que esta vigilancia parece sacada de la ciencia ficción, una brecha en la seguridad de todos los teléfonos móviles del mundo usando vulnerabilidades críticas. Que no solo se trata de una simple aplicación ni un sistema operativo aislado, que lo más común suelen ser organizaciones completas afectadas o grupos. Pero esto demuestra que hay una cantidad enorme de posibilidades de acceder de manera no autorizada a los sistemas operativos que todos usamos diariamente, inclusive la grabación remota. ¿Tú crees que la CIA y otras organizaciones del gobierno de los Estados Unidos sigan haciendo uso de nuevos métodos para obtener la información personal y datos privados de cualquier persona en el mundo? Ya que han sido descubiertos muchas veces. Si te gustan este tipo de videos, sería bastante genial que dejaras tu like. De esta forma sabré que apoyas este tipo de contenido y te traeré más investigaciones que te dejarán pensando más a menudo. También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción. En fin, ¿tú qué opinas de todo esto? Siéntete libre de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios y dinos qué piensas al respecto. Nos encantaría saber tu punto de vista. Me despido y que estés muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!